Vamos a estar con Joel desde Ciudad del Este, vamos a estar con él justamente compartiendo, pero ahora estamos con Joel Sandino que ya nos acompaña justamente con una información también de lo que sucedió en las últimas horas. Saludamos a nuestro gran amigo y compañero Joel. ¿Cómo estás Joel? Bienvenido. Muchas gracias compañeros, muy bien por aquí comenzando ya la jornada informativa desde la ciudad de Fernando de la Mora. La jornada eran cerca de las 9.30 de la noche, una noche que parecía ser tranquila, parecía ser un tanto normal, aquí en la ciudad de Fernando de la Mora. A un kilómetro desde nuestra ubicación se encuentra la estación de servicios Petro Par. ¿Qué pasaba allí? Tres a cuatro personas encapuchadas ingresaban a esta estación de servicios para que con mucha, pero mucha violencia, intimen a los trabajadores e incluso puedan herir a uno de ellos, a uno de los playeros, exigiendo la suma tanto de la caja chica como así también de la caja fuerte. Hace unos días también se daba un atraco en la zona de Ñembril donde pudieron llevar la caja fuerte y aparentemente era el mismo objetivo de estas personas, llevar el monto de la caja fuerte. Y aquí tenemos en la oficina de la Comisaría Segunda Central y mientras estamos viendo también las imágenes de circuito cerrado que muestran precisamente los momentos de tensión, de mucho susto de los trabajadores que creían que iban a terminar la jornada de la mejor manera, ahí podemos observar precisamente incluso cómo hieren de una bala a uno de los trabajadores en el muslo. Comisario, su comisario Rubén Bazán, usted que estuvo a cargo de este operativo, de la intervención, ¿se dio una persecución aparentemente a estos presuntos movimientos? Sí, es así, el día de ayer a las 21 horas aproximadamente en la estación de servicio Petro Park, que está ubicado en Corrales y Ruta Marijal Estigarrilla, irrumpieron cuatro personas aparentemente de género masculino, irrumpieron en la tienda, en el shop, donde le exigieron a los playeros que le hagan entregar el dinero en efectivo, esto le hicieron, le entregaron el dinero y como también uno de los sujetos le exigía la llave de la oficina de administración donde se encontraba la mayor cantidad de dinero, entonces el playero le explicó que no tenía la llave, entonces motivo por el cual le efectuó un disparo a la altura del muslo lado derecho. Posteriormente se apoderaron de aparatos celulares, de la billetera, del playero, abordaron la motocicleta y se dirigieron en contramando por Ruta Marijal Estigarrilla, entonces al girar sobre la calle Pitiantuta, son interceptados por una patrullera donde comienza una persecución de aproximadamente 20 a 25 cuadras, donde una de las motocicletas colisionan por un vehículo y estos caen al pavimento, donde uno de los sujetos ha prendido por el personal policial. ¿Qué pasó el otro? ¿Salió a la fuga? El conductor se dio a la fuga, el acompañante se quedó, fue reducido por el personal interviniente, donde del poder de los mismos se incautó el arma de fuego, la billetera del playero. En ese interín, otro grupo de personal policial de esta comisaría estaba en la estación de servicio, en donde uno de los intervinientes le tomaba una fotografía al aprendido y mientras que el playero estaba siendo auxiliado, asistido por bomberos voluntarios, le exhibimos la fotografía del aprendido y le identificó plenamente. Y acá tenemos a disposición también un canguro que habría sido utilizado por la persona que vemos en imágenes. ¿Coincide totalmente con la característica? Y coincide plenamente con la característica, es más, con el dinero en efectivo que tenía el playero en ese momento. ¿Tenemos también la motocicleta? Tenemos la motocicleta, sí. Vamos a salir un poquitito de la oficina y volvernos un chiquitito hasta la zona donde se encuentran guardadas las evidencias. En este caso, las dos motocicletas, señor comisario, que ya pudieron ser... ¿Cómo? Dos motocicletas. Dos motocicletas en el transcurso de esta mañana, fue ubicada la otra motocicleta, que sería la que presumiblemente utilizaron los otros sujetos. ¿Qué pasó a esa motocicleta? Y estamos... ¿Abandonaron la motocicleta? Como por ejemplo, esta es una de las motocicletas que incluso uno de los trabajadores habría identificado, una motocicleta roja sin marca. Sí, esta es la que se observa cuando uno de los conductores hace la maniobra para quedarse en la entrada misma del shop. Este está también en la inminución del lugar, porque cuando inician la persecución, van las dos motocicletas juntas. Entonces, después, esta motocicleta negra disminuye la velocidad, entonces los intervinientes continúan con la motocicleta roja. Comisario, estas motocicletas son las conocidas, las famosas conocidas como ensaladas, porque tienen partes desiguales, no son de las originales. Así mismo, porque se puede apreciar de que el chasis está totalmente adulterado, y la chapa es acrílica y no le corresponde a la motocicleta. También se pudo cotejar con el sistema informático si pertenecen estas motocicletas o no a los presuntos maldientes. Y estamos ahora en esa tarea porque no precisa del número de chasis, estamos cotejando esos datos. El muchacho, el que está prendido, ¿se encuentra aquí? Sí, está acá en las celdas, sí, se puede. Vamos a ver si podemos conversar con él, porque según me estaban comentando, admitió haber confesado el hecho por necesidad, compañeros. Vamos a ver con quién podemos conversar, si podemos hacerlo en este enlace, y si no, vamos a ver más adelante para poder tener. No, vamos a intentar suerte, probar suerte un poquito más adelante, compañeros. En estos momentos no está accediendo a la entrevista, y bueno, se entiende, está también en su derecho de mantener su privacidad. Bueno, ahí estamos, Joel, en vivo y en directo con esta cobertura desde la Comensaría Segunda Central en Fernando de la Mora. Y vemos paralelamente en una pantalla compartida el momento en el que hieren a este playero en un asalto de surtidor. Nuevamente los surtidores siendo blanco, y un blanco bastante fácil, hay que decirlo con respecto a los asaltos. Así que, Joel, estamos atentos, si después quieres dar una declaración o demás, para poder ampliar esta noticia de los últimos sucesos que se dieron anoche. Dale, señora, así será, así será. Estamos atentos aquí todos. Gracias, Joel. Buen viernes. Bueno.